El Benehetti que teme Petro y el Petro Cáncre. Columna de Opinión de Salud de Fernández Mora para Semana. Son malos actores, y eso que actúan con frecuencia para encubrir al emperador. Pero esta vez, en lugar de dignos ministros y senadores rascándose las vestiduras por una causa noble, parecían rebeldes de Bodeville y plañeras baratas. Pretenden vendernos el cuento de que Armando Benedetti y Laura Sarabia tienen secuestrado al pobrecito Gustavo Petro, al que asignaron el papel de víctima en el culebrón Palaciegos. Como si no supiéramos que el presidente es el único responsable de las supuestas irregularidades y el pacto histórico su encubridor na. ¿O acaso repudiaron a Benedetti y las trampas que bien conoce Nicolás cuando planeaban coronar el Palacio de Nariño? Por cierto, cuando nombró a tres íntimas de Verónica Alcocer y CBF, Alta Consejería y Embajada de Italia, ¿también temía que ella abriera la caja de Pandora? En todo caso, es tan torpe la ultra izquierda que rejure a la antiquísima y futil costumbre de matar al mensajero. Pues gracias a Semana que destapó la putridez, el país conoce que Petro necesita complacer a la pareja de Madras para cerrarle la boca. También resulta patético que justifiquen el aterrizaje de Benedetti con el argumento de que permitirá aprobar leyes petristas gracias a sus buenas relaciones con antiguos compañeros de Curul. Eso sí, agregan con impostada grandilocuencia, el pacto histórico jamás hablará con él para no contaminarse. Ellos, los impolutos, solo mantendrán diálogo con el excelso ministro Cristo. Como si el santista no fuese un politiquero de vieja data, escudero de San Pedro, maestro en situarse bajo el sol que más calienta y dispersador de mermelada. Ya deberían saber que el mesías del cambio siempre agachará la cabeza ante Benedetti y Sarabia, consciente de que no se inmolarán para salvarlo, ni permitirán que trapee con ellos. El pendenciero Benedetti pensará que bastante sacrificios hizo para proteger al patrón, y ya es hora de que le paguen como merece su aporte al truco. La paciencia se la agotó. Ahora asesor, luego ministro. Recuerden que detestó la bajada en Caracas, aunque debió ser testigo de incongesables trapicheos y comparazgos con la tiranía chavista. Seguimos sin saber que llevaba y traía a María Elvis de Caracas en el avión petrista. Luego aceptó a regañadientes continuar en el exterior y exigió Roma. De ahí que despilparara millones para agradar al señor. El problema para Petro es que a Benedetti lo que le fascina, le da vida, le mueve, es estar en Colombia, en el meollo del chisme y las componendas políticas. Y como no es un aparecido, a lo largo de su trayectoria pública ha ido desnudando rasgos de su personalidad que marcan su estilo. Cito las que, a mi juicio, lo definen mejor. Primero, es un machista consumado, maltratador incluso, como denunció a su actual esposa, Adelina. Actúa como tantas mujeres que sufrieron maridos violentos con palabras, comportamientos e imposiciones. Cuando su macho está contra las cuerdas, regresa al hombre que las enamoró y retira las acusaciones. ¿Acaso las feministas de Castitrantes y las María José Pizarro de turno protestaron cuando lo necesitaron para ganar las presidenciales? Segundo, es un político muy hábil, tanto que fue ficha de Uribe, de Santos y ahora de Petro. Conoce la corrupción electoral al dedillo, cepilla las jugadas al vuelo, husmea por donde sopla el viento y acierta en la estrategia. Tiene visión para atraer votos y carece de líneas éticas, igual que nuestro embajador en Chile. Además de que mamó politiquería desde la cuna. Su papá, controvertido liberal y otro escudero samperista, se las sabía a todas. Tercero, irascible, impositivo, mandón. A diferencia de desmargeniados, Vargas Lleras puede ser divertido, animado y desentrador. Y no miente cuando se altera, solo dice verdades mezcladas con una ristra de vulgaridades, porque suele hablar con groserías, propio de algunos costeños. Cuando se enfada, el mismo se va calentando la sangre y aumenta el tono de voz y de insultos. Pero si voz y pera que se levantó 15 mil millones es porque se levantó esa cantidad o una parecida. Y se amenaza con contarlo todo. Si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas. Es porque puede estallar cualquier día. Por eso, Petro no lo puede sacar. Ya le costó una grieta en su aureola de supuesta honestidad, los reclamos que Beretti hizo a Sarabia, publicados por semana. Cuasto, no se conforma solo con poder. Quiere respeto y reconocimiento. El respeto no lo tendrá, pero necesita que reconozca en su valía. Que queden los libros de la historia que tú y yo elegimos presidente contra todo pronóstico, le dijo a Laura. Le habrá satisfecho que las petristas declaren que de congreso y política saben, pero que Ramás ya no se conforma con migajas. Nota, son tantas las vías de agua que debe tapar Petro, que alguna reventará. Hoy pronto las tapa todas con su regaladera de altos cargos, su fiscal de bolsillo y su futuro procurador.